Música Papá, ¿para dónde vamos? Vamos para el pueblito, hijo. Vamos a pasear un rato. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo, decime. ¿Cuándo eras chiquito, te peleaban en la escuela? ¿Eso quiere decir que sí, o no? Y sí, hijo. La verdad que sí, antes era de pelear en la escuela. Pero como siempre te doy los mejores consejos, hijo. Esas cosas no se hacen. ¿Entendés? Viste que papá siempre te enseña de ser bien. Y hoy no tienes que ser el bien, porque es lo que a Dios le agrada. Así que cuando algún chico te quiere pelear, siempre trata de agachar la cabeza y andate. ¿Sabés? Eso Dios lo ve y te va a hacer una buena persona. ¿Sabés? Te amo mucho, hijo. Estou amén bien. ¡Gracias! Papá, ¿por qué no me alzó el señor? ¿Vos me enseñaste a hacer el bien? Cuando tenés razón, tenés razón, hijo. Vamos a llevar al muchacho. ¿Cómo estás? ¿Brandas? Para el pueblito. Dale, te dejo ahí. ¿Vas para el pueblito? ¿A qué vas, profesor? Si se puede saber. Sí, voy al pueblito a visitar a algún familiar. No conozco todavía, pero bueno. Ah, bien. Yo algo conozco, si querés te puedo dejar cerca. Ah, buenísimo. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta mucho leer. Permiso. Sí, sí, es raro. El viaje de la iglesia. Sí, está muy bueno el libro. Lo escribió un amigo mío. Es maestro de la palabra, Jonathan Vergara. Y la verdad que te enseña mucho. Te enseña el viaje de la iglesia. Te enseña a tener una nueva vida, un cambio. O sea, lo que uno hacía en la vida pasada, en el mundo. Con Cristo uno camina diferente. Te enseña mucho. Está muy bueno. Si querés te lo regalo, si no te ofenden. No, por favor. Muchísimas gracias. ¿Quién se llama este señor? Yo me llamo Daniel. ¿Vos cómo te llamás? Yo me llamo David, me dicen David. Léelo el libro, mirá que está bueno. Bueno, muchas gracias. No, yo me bajo acá. ¿Puede ser? Seguro, igual yo voy a estar por acá cerca. Dale. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. Muchas gracias, Ezequiel. No, de nada. Dios te bendiga. ¿No? Si. No, yo ya te amo mucho, papá. Yo también te amo, papá. No te amo. ¿Dónde se viene Daniel? Oh, mirá que bueno Daniel ¿Qué haces Daniel? ¿No encontraste la casa de la que estabas buscando? No, la verdad que estuve buscando pero no encontré y bueno, de paso me puse voy a leer un poco Sí, la verdad que es muy bueno el libro ese, yo sentí de ahí regalártelo porque creo que te va a servir te va a servir a mí en mi tiempo cuando estuve en un tiempo de soledad también sin Dios en mi corazón cuando pude tener la oportunidad de leerlo, me sirvió yo creo que a vos te va a servir, te va a servir poder leerlo ¿Qué significa esto? El arrebatamiento y la resurrección antes de la gran cruz ¿Alguna vez conociste el evangelio? ¿Alguien te predicó? No, 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 nunca me hablaron El tema es así para poder llegar a esto Jesucristo, Hijo de Dios murió en la cruz por todos nosotros Él entregó su vida por mis pecados por los tuyos, por lo de nuestra familia por todo lo que vos ves viste que muchas veces seguramente te haces esa pregunta ¿Dónde está Dios? cuando pasan muchas cosas mal va a venir a buscar mi vida si estamos en santidad delante de Dios el arrebatamiento es que vos no te vas a dar cuenta pero si vos entregás tu corazón a Dios y empezás a hacer la voluntad de Él primero tu vida va a cambiar como cambió mi vida la vida de mi familia yo tenía una vida muy mala en el mundo cuando me predicaron el evangelio yo entendí por eso yo tomé la decisión de poder regalarte este libro a mí también me lo regalaron yo sé que te va a servir este es el viaje de la iglesia y yo sé que esto te va a servir para poder llegar a entender primeramente tenés que entender quién es Jesucristo, quién es Dios tal vez nunca nadie te predicó pero yo creo que si hoy estamos hablando de esto es porque hay un propósito en tu vida pero sin conocernos yo creo que hoy se dio la oportunidad de de poder hablar de esto cuando habla de la tribulación habla de que cuando Cristo venga a buscar su iglesia esto no va a ser como lo vemos hoy las cosas se van a poner difícil y así todo yo te voy a ser sincero tal vez hubiese pasado de largo pero Dios usó la vida de David para para que yo te pueda alcanzar hasta este pueblito te pueda conocer y te pueda regalar este libro para que puedas viajar con nosotros cuando venga Cristo para que te puedas subir a este viaje de la iglesia pero esto quiero que que nunca lo dejes que lo leas cuando termines de leer este libro te vas a dar cuenta que Dios va a poner a alguien en tu camino para que vos se lo puedas compartir para que otro se pueda subir a este viaje ¿entendés? si vos crees que siempre estuviste solo creo que que no es así Dios siempre estuvo a tu lado por eso hoy estas acá ojalá pueda entender este mensaje y puedas servir a Dios como yo y lo estoy sirviendo la verdad que me dejaste sin palabras nunca me nunca me hablaron de esto hola Daniel ¿cómo andas? ahi vamos bueno lo voy a llevar al enano así que fue un gusto y espero que lo pienses y que te pueda servir que Dios te bendiga mucho no 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 no